y si si estamos aquí en un nuevo gameplay esta vez de Star Wars bueno continuando mejor dicho con la historia de Star Wars Jedi Fallen Order que si no me equivoco nos quedamos en que primero que nada descubrimos que la mujer con la que viajamos es la que nos dijo que era un Jedi por el resultado que es un Jedi pero recordemos que nos contó la segunda hermana me parece que se llama que ella era su padawan y que esa la que nos acompaña la traicionó les contó a todos en el imperio donde se escondía ella y por lo mismo pues esta está rencorosa está como enojada con ella porque dice oye no está chido es que me traicionaras así ¿sabes? y por eso mismo ella se volvió una inquisidora también nos antes de salir del planeta fuimos capturados por una casa de recompensas que nos trajo aquí a este foso donde supongo yo donde nos quitaron el sable el sable de luz y a vidi 1 para simplemente para que peleemos como un espectáculo que por lo que puedo llegar a ver lo conseguimos ya logramos rescatar a vidi 1 y ahora supongo vamos a pelear y vamos a poder conseguir el sable de luz así que vamos allá vamos a ver contra que me toca pelear venga venga manos les van a faltar culeros realmente llegan discutíamos sobre cuánto tardarías en llegar aquí ¿y tú quién eres? ¡Ja ja ja! ¿Quién soy? soy Sor Tormo, niño soy el jefe de esta operación agradecele a Gris y Cuatro Brazos por facilitar este encuentro lo haré en cuanto salgamos de aquí pensé que iba a estar ahí pero no un retador especial esta noche un luchador de los días de alta un Jedi veamos que sabe hacer oh, denle su juguete al niño ah, si me lo van a dar no, hombre ¿quieren un show? les daré un show terrible error, eh, amigo yo percibo un aroma a sangre y a dinero hoy, honraré a los retadores caídos en el pasado y el gran sacrificio que hicieron para hacerlos Gris ok, le gusta jugar rudo ah, pensé que estaba vivo no puedes desganar siempre eres tenente rápida quizá deberías bajar y enfrentarme tú mismo ah, hasta ahorita está fácil supongo que esto va a salir algo más difícil es muy viable, madre, pero... tal vez estaba sencillo me acuerdo habla demasiado ah, genial adoro esas cosas tío, odio esas cosas tío, odio esas cosas eso no fue nada tan solo esperanza sentí eso joder hay más de lo mismo en camino como en la guerra del espíritu en la guerra de los flujers en la guerra de los flujers bien a eso le llamo una pelea vamos a emparejar esto ah, mira, no sabía que podía hacer eso joder uy más feo que la época de celo en Javeg Prime ostia túquenme te da te da que te da la que te vayas ¡Ajá! ¡Qué malo es gracioso! Listo. La araña es terminada. ¡Oh la verga! ¡Me caga! ¡Qué pego leo! ¡Me atacó! ¡Me atacó! ¡Un ataque tan fuerte! ¡Es que hombre! ¡Deja de apuntarle! ¡Deja de apuntarle! ¡Es que no! ¡Lánzame uno BD! ¡Es que si apunto! ¡No me deja esquivar bien! ¡Ah por culo tu bebé! ¡Lo mejor aún está por venir! Me cura al máximo porque si no me voy a morir. ¡Creo que conoces a nuestros siguientes oponentes! ¡Los bastacos de Haxion te están buscando! Ok. ¡Está un veloz! ¿Y qué acaba de hacer? Si se agota la energía de bloque de Akal quedará tempranamente atruido y vulnerable. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira esto! ¡Sortir de un brazo! ¡Ah! ¡Se necesita más que esto! ¡Pobre Jedi! ¡Feliz de un brazo! ¡Feliz de un brazo! ¡Mira esto! ¡No te escaparas de mi! ¡Ahora alcanzame! Con gusto. A ver, a tu casa crack. No. Sin chance derrotada. ¿Sin chance? ¿Sin chance o sin chance? ¿A qué te refieres cuando se acercas? ¡Es la madre! ¡Dispárenle! ¡No hay escapatoria! ¡Nos perseguiré por la galaxia si es necesario! Sí, 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 crack, a tu casa crack. Persígueme esta. Pues muy bien. Esta es más sencilla. Pues sí que va a ser más difícil. Creo que en una de las velocidades más altas, pues sí, hubo estado muy cabrón. Pero, eh. No está mal. Eres famoso allí. Sí, es un grupo raro, ¿no? Huele en aceite de droide usado. Al menos estás bien. Sí, una dificultad que hubiéramos evitado. Por suerte te hallamos. Tenemos otra complicación. El Imperio sabe acerca del Holocron. Eso no es bueno. Toda la misión está en riesgo. Y tuve una linda charla con la segunda hermana. Trilla. ¿Qué te dijo? Me dijo... Me dijo que la traicionaste con el Imperio. ¿Es cierto? Dirá lo que sea para arriesgar esta misión. ¿Es cierto? Ella era mi aprendiz. Antes de la purga. Debiste decírmelo. ¿Recibimos un mensaje cifrado de Kashyyyk? Ok. Mari. Cal, hallamos a Tarful. Y aceptó reunirse contigo. Pero eso no es todo. El Imperio invadió nuestra posición en la refinería. Zoe escapó al exterior. Algunos nos unimos a los Wookie en los bosques. Ten cuidado. Tú también. Solo guerrera, ¿no? Sí. Luego. Nos veremos. Tenemos una pista. Ok, está bien. Todo va a salir muy bien. Bueno, es que ahí creo que no sabe, ¿no? Porque, bueno, yo sé... Lo que pasa es que estos mens... Oye, despierta. ¿Podemos hablar? ¿Qué? ¿Podemos hablar? Ignoro qué está ocurriendo entre tú y ella. Es decir, me imagino que es un asunto Jedi. Pero... No creo que este sea el momento adecuado. Es algo que no te incumbe. Creo que sí me incumbe. Estamos juntos en esto, ¿cierto? Oye, Kal. Cometí un error. Y por poco te aniquilan. Lo siento. Todos cometemos errores. Tal vez tú no. ¿Por qué eres tan duro con ella? No digo que lo hagas por mí, pero... Ustedes son lo mejor que ha pasado en mi vida. Antes de conocerlo, solo me importaba tener una racha de buenas manos. Eso es un término. Sé lo que es. Kal, la vida no es un juego. Antes de ustedes, solo me preocupaba por mí. Dinero fácil. Ahora es diferente. Ahora es diferente. Bueno, como les decía. Según yo... Él no sabe, pero se supone que los... Jedi... Los imperios... Él no ha desaparecido. Pero tiene lo suyo. Me gusta lo que hiciste con las ramas. Gracias, niño. Lo que hacía... Era... Ponerlos en una silla como de interrogatorio. Y usar la fuerza para sacarles la información. ¿Sale? O sea, no es como tal que ellos decidieran decir... Bueno, pues ya está. Sabes, traiciona a mi gente y pues... No, o sea... Era algo de a huevo. O sea, no... No era fácil. Supongo que pues ellos no saben y pues... No es como que le vaya a decir, ¿verdad? Pero... O sea, no... No hay razón para creer que es una traidora o lo cual. Este... Solo... Solo eso. Muy bien. Sigamos. Eh... Pues no tenemos nada desbloqueado. Yo pensé que se había desbloqueado algo, pero no. Al parecer no. Bueno. Me quise. Entonces... Hay que guardar y... Ya continuamos con... La historia. Supongo. Que... No sé cuánto me faltará. Yo supongo que voy avanzando bastante bien, pero no sé... Si en realidad voy bien... O voy... Un poquito lento, ¿sabes? Yo estoy intentando... Investigar todo lo que puedo y... Y ya está. Investigar todo lo que puedo... Eh... Pelear bien y demás. No... Pues ya está con la historia y... Y todo. No pienso ni platinarlo ni nada. Simplemente pues estoy aquí... Intentando ver bien esta otra. ¿Sale? ¿Saben? Incluso después de la acción que aportan... Todavía me emociona mirar los juegos. Mientras puedas controlar tus hábitos. Ah, sí, claro. Soy solo un espectador. Nada de apuestas. Ni nada parecido. ¿En serio? Sí, hablamos de entrenamiento puro. Nada me entusiasma tanto... Como observar una buena pelea. Movimientos ágiles y fuerza bruta. Capitán, me preocupa un poco su entusiasmo... Por algo tan... Incivilizado. Ah... Sí, quiero decir... Sí, es verdad. Incivilizado. Pero aún así... Algo entretenido. Los sueños que me dificultan a veces son los que no hacen... Los de lanzallamas. Vamos a aterrizar. Supongo que sigue en el Kill 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 decirte avísame, aquí estaré. Ok. Ah, aquí está el eco. Normalmente no perdería mi tiempo con gente como los insolventes. Ah, es la segunda hermana. Pero estoy buscando a un padawan Jedi. Y sé que ha estado por aquí. Y por eso... Todos ustedes... Morirán. Van a sufrir. Hola, creo que el orco. Ok. A ver, ¿de dónde tengo que ir yo? Ningún lado, a parecer. Bueno, supongo que primero debo hablar con eso y me iban a decir... Ahí está. Tengo un objetivo. Veamos. Droidek, Gonk. Me alegra verlos a salvo. Disculpen por no llegar antes. Pero no he renunciado a Kashyyyk. Aquí es peligroso. Soh ya se fue. Las bajas han sido demasiadas. No. Si se van, los Wookies perderán. Cobarde, ¿no? No todos. Mari se quedará con Choic y Tarful. Hay tropas nuestras con ellos. ¿Y tú? Cobarde, ¿no? Mi hija ya perdió a uno de sus padres. No puedo quedarme. Pero los demás y yo hallaremos otro modo de servir a la causa. Cuídate, Miriana. O sea, el ZO dijo... No, ya ve lo verga y se fue a la chingada. Ven. ¿Sabes? Ven. Así pasa. ¿Sabes? Así se ve qué tipo de líderes. O sea, un líder cabrón dice... No, yo me quedo hasta aquí. Me maten. Me vale verga. Pero bueno. Esta... Este increíble ascensor. Que me hizo dar la vuelta dos veces al puto mapa. Que mamadas. O sea... No quiero recordar eso. Pero es que es asquerosísimo. Tengo que dar toda la vuelta para al final... Poder activar esta mierda de aquí. Que poca madre. Vale. Bueno, a ver. Eh... Ok. Es bajar por el ascensor. Y... Por... Este. Ajá, sí. Por este, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Ok. Tengo otros caminos por acá abajo. Pero... No sé cómo... Ah, ya vi por dónde. Por acá, ¿no? Sería seguir por acá y... Bueno, pero estos ya vimos que no puedo pasar. Según yo. Bueno. Veamos. Es por aquí por el ascensor. Bajar. Y luego a la izquierda. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Luego aquí ahí, exactamente. Hmm... ¿Dónde estás? ¿Mari? ¿Estás bien? Por acá, ¿no? Estoy a salvo. A diferencia de muchos otros. ¿Miriena te dio nuestras coordenadas de reunión? Así es. Estoy en camino. Bien. Ya los estamos alcanzando. Estoy en camino. Pero estaremos poco tiempo. El Imperio nos busca. Llegaré lo más pronto posible. Claro que sí. Kruk. Ya llegó. Hola, 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 hola. Se buquea. Uh. Siempre me da miedo saltar porque no sé si voy a llegar en todas estas partes. Je. Ok. Es por aquí abajo. Uh. No te alejes, BD. Sí que son veloces. Luego. Yo ya lo puedo atraer. ¿No es un enemigo? No, sí. Va. Se cayó, BD. Memo. Ah. Ah, muévete, muñeco. Déjame ver. Ajá. Mikal es un depredador. Bueno. Es un depredador. Ah, ok. Este es, eh. Columpiarme con... Jalándole ese con la fuerza. Ok. Entiendo. Esperemos un poquito. Vamos, pinches perros. Uh. Ay, por Dios. ¿Por qué la oreja no me deja romperme bien? Ese es este juego, Dotto. No. No. Ah. El Jedi está aquí. Ah. 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 Ah, ya entendí. No a tu madre pues. ¿Alguien puede darle? Apunte. Fuego. Confirmado. Joder. Estoy disparando. Estiven los rayos del placer. Disparen y muévanse. Ah, ¿en serio? No te equivoques. Joder, tú. Ay, casi me caigo. Joder, tú. Es que... Me juntaron muchos ahí. Joder, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. No me atraparás. Un lanzamiento pedí. Ahora sí. Muere, Skullian Jedi. Ay, hijo de puta. No acertarás, Oka. Joder, acero. Y veas demasiado. Solo retrasas tu destrucción. Oye, 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 oye. Oye, tú. Oye, tú. A ver. Puedes hacer lo que te pinches, digo, juego. O sea, no mames. O sea, le está diciendo, cubre, no se cubre. Lo está diciendo, taca, no taca, güey. Uy, a ver si tarda mucho, o qué me... ¿Por qué? Uy. A ver tu trooper de la purga, ok. Ah. Veamos. Como dijo el ciego, veamos. Mari, ¿estás ahí? Casi llego a las tierras sombrías donde se accidentó un caminante. No, no me ataques, a mí no me ataques. ¿Cómo estás haciendo eso? Ahora solo quedamos tú y yo. Solo necesito un acierto. No, no me ataques. No me ataques. No me ataques. ¡Síguelo! ¡Aaah! ¿Qué caras? ¡No de tu madre! ¡Estás loco, hijo! Me iba a disparar a esa madre, el idiota A dos centímetros Ok Ya llegué aquí Ahora me voy por aquí Este me recuerda mucho al planeta donde entrenó Luke Con Yoda Me recuerda O sea, no es parecido No me recuerda O al de los Wookie No, los Wookie no, ¿qué se llaman esos? Los Ah, los putos chiquitos, tú Los chiquitos que Se desmadran a un chingo de naves en la tercera película O sea, en la... No, en el episodio 6 En Retorno del Jedi No me acuerdo No me acuerdo como se llaman esos Esos para regresar, ¿no? Supongo Subo por acá Subo por ahí y ya puedo tomar la tranquilidad de regreso, ¿no? ¡Ah! Uy, tú Qué bien Eso faltaba Estoy bien, ¿no? Mira ahí Estoy encontrando cobre y encontrando El poncho adquirido El guardián El guardián El guardián A ver Este es el guardián Ah, no, no me gusta Me gusta más el que traigo Esto no había visto Hiper protector Ok, soy hiper Ok Eh... Pues... Me voy a poner el hiper protector Por cambiarlo un poco O sea, está bien Uh Ah, bueno, voy a... Voy a guardar Porque en este juego A veces si no guardas Lo que agarras algo No te lo hago cuenta Descansamos Tenemos un punto de vida Pero creo que ya no nos alcanza Para ninguna avenida en sí Porque ya todas valen Dos puntos y cosas Ahí está Ahí está Es un blaster De un troper No resistas Casi llegamos A las tierras sombrías Ah, espera No, no Ah, por culo Ah, mira Si, si las arrojo Se mueren de una Yo piense que no Pero si se mueren Más fácil Nos quitamos de pedos Huele a... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Son carnivores No puedo matarlos Ok No entiendo ¡Bien! ¡Cielos! ¡El bosque está vivo! Ok Bueno, me voy por acá, a ver qué pasa ¿Qué cosa esto? Me da mucho asco eso Eso me voy a ir a plantar Esto no está en discusión Abandonar Cachica es nuestra oportunidad para sobrevivir No abandonaré a los rookies Tomaré a todo soldado que quiera quedarse Tengo que ir, lanzan Pensé que no me comían, pero no creo que lanzan algo y lo voy a dar Vamos, tenemos que hallar a Tarful ¿Qué cosa esto? Oh, es que me ataca súper rápido Perdón, no me dio una Lo aparté a la mitad Hostia, no sabía Hostia, hostia, tú No me chingues Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver ¿Cómo chingado salgo yo de aquí? ¿Cómo chingado salgo yo de aquí? A ver A ver, a ver, a ver Pensemos Pensemos que nos ha dado algo de aquí Sí, o sea, porque a veces no escala A veces sí ¿Qué anda con eso? A ver, miradme No sabes qué le hago para que escale Y no escala No escala Oh, 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 oh Oh, oh Hijo de puta Odio las arañas, tú Oh, por Dios, muñeco Por Dios Qué asco, wey Odio las arañas, ¿sabes? A tu casa, estoy harto Total, ahí no había nada, ¿sabes? Ah, asco de sitio Odio este lugar, ¿eh? Es horrible Todo me quiere matar aquí Esas putas cosas son como los chingos de mierda Eso es lo que me faltaba Uff ¿Expericia uno? Eh, bueno, todo el día es tomarlo como desperdiciar o Como que ya es algo Como que no Aquí había para acudir, ¿sabes? Reponer todo, X No se perdió nada ¿Se ha costado el dinero? Pues sí, pero Qué raro sitio Eh, ok Ah, bueno Tengo que dar toda la vuelta Por favor Ah Ok Pero dos horas ahí no puedo cruzar, ¿no? O sea, no No hay lugar para el que ir Ah ¡Venga tu madre, puto! Puta Babosa No sé qué es Ah Ok, entiendo Es para saltar Entonces yo hago Oh Oye, Vidi ¿Qué es esto? Sí Echemos un vistazo Ahora poncho aquí Xibion Ok Xibion Ok Y ahora Voy Tengo que bajar, ¿no? Supongo No Pero entonces ¿Qué es lo que les digo? Este pinche juego no No entiende de instrucciones claras Ah Sí Nada Nada No 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 Ay Por Dios Hija de apuntar Donde pinches quieres Ok Una es que hasta sabe Dos 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 Es que O sea Ve O sea Esto es una estupidez O sea O sea Vidi Necesito ayuda Bueno Vuedes mover Este puto culo Y se va a esconder Y se va a traer La puta Muchos huevos, ¿no? Muchos pinches Huevos Sinquerosos Hijo de puta Hija de puta Maldita Maldita Araña Siquero Su madre Se cubre Se cubre Dos años más tarde Dos perros Años más tarde Se cubre Joder 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 Es que Como que Si me estás peleando No puedes cubrirte Lavo Lavo ¿Sabes? O sea O sea O sea El juego Tienes que esperarte Tiene como un delay Entre Atacar Y cubrirse Siempre lo mismo Parece Que me quejo Siempre de las fuerzas Por todo este lugar Y sí Pero es que Son cosas muy estúpidas Son cosas Que no deberían pasar En este juego ¿Sabes? Ok Este es para subir Ahí deberíamos ver A Tarthul Ok Será allá? No No Ya no Porque Me voy a curar Aquí De hecho Yo también Tengo Árbol de habilidades A ver Habilidad ¿Qué me puedo Poner? A ver A ver A ver ¿Esto qué es? Lanzamiento del sabre Esto ya lo vimos Esto no mientes Fuerza máxima De caldo aumentado Ok El senador de realiza Permite A caldo Realizar Todos los objetivos Que lo rodean Aumenta El tiempo de realizado De los enemigos Enemigos Objetivo Salar a grupos De enemigos Por los aires El senador de percepción Le permite A caldo atraer Y sujetar Ok ¿Esto qué es? Caldo recupera Vida adicional Cuando utiliza Un frasco De estimulante De vidrio Bueno O sea Es para currarte Más Pues vamos Subimos la fuerza ¿Sabes? Creo que es lo mejor Viendo Viendo Las seriedades Que hay Es lo que más mientes Que me suba Más la fuerza Porque luego Si se me acaba A ver Si no Donde aparezcan Otro de los enemigos Me voy a cagar Y no voy a pelear Con eso Voy a seguir Corriendo Me voy a valer Madre Que es lo más seguro Porque Así es este juego ¿Sabes? Que tú usas Un guardador Y de pronto Aparecen 20 enemigos Donde ya los hayas matadas Que venga A correr Tú Estoy puchando Para que se pinche Escubra Y no se cubre En serio ¿Quieres hacer algo? Aparte de Oler Verga Dos animales Castrosos Ah Es un Chewbacca Ay hijo de su puta madre Verás 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 la risa Esto Oye Oye Por Dios Mañaco O sea Lo estoy puchando Para que se cubra De justo Venga Se cubre Joder Joder Tú Las robadas Venga Puto Venga A ver Venga Oye Oye No mames Pinchas robadas Oye 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 O sea Estoy puchando Para que se pinche Se cubra O sea Necesito No es posible Que tan mal hecho Esto Dale pucho Para que se cubra Y no se cubre No se cubre O sea Vale Oye Que todo está conectado Aquí Increíble Todo Como puta Se supone Que yo avanzo Por acá ¿Cómo puta Se supone Que yo avanzo Por acá O sea ¿Dónde tengo que ir? A ver A ver A ver A ver Ok Entiendo Que es Aquí arriba Ah Que hay una puta Liana Impresionante Impresionante Todo Todos los juegos Quiero que Mis jugadores Serpan hacia dónde ir Serpan hacia dónde ir Serpan hacia dónde ir Pues Para saber dónde ir Pues no sé Que se lo inventen ¿Sabes? Que tienen que ver Aquí un súper Tutorial Súper increíble Que tienen que ver Una liana Que brilla en azulito Entre un fondo azul Muy bien Odio tu planeta Por cierto Estoy en una misión Del maestro Hino Cordoba Él buscaba Un artefacto Cepho Encontrarlo Ayudaría a salvar A los Jedi Cordoba Yo sabiduría En la copa Del árbol Del origen Busca respuestas Allí Es enorme No sé Por dónde empezar Por la copa Ah Muchas gracias Ahora puedo bucear Perfecto Acabo de aumentar Diez mil veces más Los sitios que tengo que buscar Quiero encontrar cosas Gracias Gracias ¿Qué harán ahora? Lo único que se puede hacer Seguir peleando Suerte Ojalá nos volvamos a ver ¿Dónde está chupo acá? Espero no me vas a ver Bajo el agua Bueno A ver ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? A ver Reventame ¿Ahora dónde tengo que ir? A ver ¿Ahora qué te vas a inventar? ¿Eh? Hostia Tú Lo aumentaron Diez mil veces Esta cosa Para nadar Hacia la superficie Ah Mantén Ah Si no Ah Sí A para A para subir X para sumergir Entendible No me Se refugió aquí Llorando la pérdida De un anciano Ritual de luto Ok Entonces supongo Que obviamente No es por acá ¿No? Lo que me intenta decir Este juego ¿No hay una forma De ir más rápido? No sé Nadar Así como Con la fuerza Una mamada Así Digo Pregunto ¿Sabes por qué? Más vale Saber Todo bugado Ni siquiera se metió Del puto Duralium Ok Supongo que es por allí El principal ¿No? Y por acá Ah Por aquí es por donde Estaban las putas arañas ¿No? ¿No? Un lat Uno Nos falta de asalto De baja lat Tut ¿Dónde putas estoy yo? ¿Dónde putas estoy yo? Púntele bien Púntele bien Increíble Puto Ni siquiera Tarful Podía alejarlos Para siempre No se detendrán Hasta que eliminen A todos Saba Bueno Saba ¿Qué es eso? ¿Es dorado? Si no Es más dorada Escanea Escanea Me está Aquí Me maté Como sin cuatro Oh no Eh Tú ¿Cómo putas Se llega ahí? Ay ¿Cómo putas Se llega ahí? ¡Ah! Uff Qué buen Vergazo Es dorado ¿Listo para otro simulante? Dorado Y Aquí vamos Ah Me da ahora cuatro Muy bien Excelente Ay Se regeneran los cuatro Muy bien Genial Pum 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 Venga Que yo jugué un poco de Crash Tampoco tanto Pero jugué No me acuerdo Me ha curado Me ha curado ¿Sabes? Ahora que llevo cuatro Me ha curado Me ha curado Me quedo en tres Y Me quedo en tres Y Si puedo sacar la espada En el agua Tú No sabía Así que Nada más Este Hago puños Acá se empezó con la sable Porque me gusta como se ve el sable Que si Que si Que dan miedo Pero Dan cosa Pero no Tanto Esas cosas me dan escalofríos Ahí también Son asquerosas Y son muy asquerosas No sé quién se le ocurrieron esas cosas Pero son asquerosas No Guarme por las noches Ese cabrón Que se me Esas Cualquerías Ok No me toquen No me toquen Con sus Sucias Tentáculos O lo que sean Esas cosas Hasta vez ¡Hala! ¡Verdad! 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 ¡Quieres dejar ¡Quieres dejar Atentarle a ese Por amor ¡Verdad! ¡Cristo! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Un estimulante por aquí! ¡Ya está bloqueando! ¡Hoder puta! ¡Todo atasta! ¡Todo! ¡No su madre! ¡Culo rojo! ¡Mami! ¡Me moría! ¡Este que me lanzaron En el segundo miscili ¡Que valió ver! ¡Verdad! 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 ¡Aquí dentro! ¿Qué pasa, Verdad? Dice Empuñadura de sable de luz ¡Oh! ¿Lo que es eso? Ahí en lo oculto ¿No? En la cascada A ver ¿Verdad aquí? ¿Debajo? Parece que no ¡Móvete muñeco! ¡Au! ¡Tengo una lectura Tengo una lectura de la posición Del general Wookie ¡No! ¡Heh! ¡Todo está bugueada! ¿No? ¿Por qué? ¿Se ve como azulito? ¡Au! Está bugueada Bueno Bueno ¡Pues sigamos! Recordemos que tenemos que encontrar la General Wookie, ¿sale? La Tafila o algo así, no nomás. Nombros raros que ponen aquí en Star Wars, eh. Acá vamos a comenzar a uno que se llame Johnny. ¿Sabes? El Wookie Johnny. No, siempre muchos nombres raros que les ponen. No solo a los Wookie, también a cualquier personaje. El peronero nombre normal es Luke. Y Han Solo. Luke y Han Solo. Mira, hay algo. Tal vez se buguea y no se mete BD. Bueno. Nuevo emisor adquirido. Paz y justicia. 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 Hablando de... ... de Star Wars. Hablando de Star Wars, en un juego de Star Wars. ¿Qué haces? ¿Aquí? El Imperio vendría detrás Kashyyyk con tal fuerza si no hubiéramos intervenido. Se supone que los Jedi son símbolos de esperanza, pero traje a la Inquisición aquí. Mari y Tarful confiaron en mí. ¿Los puse en peligro de nuevo? No. Ah, mira. Ya hay por fin para descansar. Tú que decías. Claro. ¿A qué hora va a tocar? Descansa. Me urge. Ocupo. Ocupo descansar. Pum. 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 El Jedi. Está aquí. Informen al Inquisitor. ¡Aaah! ¿Qué haces en carrera? ¡Dispárale! Hora de un poco de diversión. ¡Con una martilla, güey! ¡Dame de nuevo! Hola. Hola, hola. Tranquilo, ¿eh? Esta platicación es un poco sexual, muy rápido. No se queda a una cena o algo así. ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡Jajaja! ¡Muere! ¡Sigue peleando! ¡Jajaja! Puto, te confiaste. Drooper de la purga con electro martillo. Ok. Se confió el pendejo. ¡Jajaja! Ay, no. Bueno, como decía. Eh... De Star Wars. Eh... Yo siempre he pensado que la forma correcta... De comillas. De ver Star Wars. Cinemática. Cae dos mil años. Bueno. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué es esto? ¿Una rata de placa jugando al Jedi? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Le dije al gran inquisidor que no serías tan estúpido como para volver a aparecerte. En especial después de exterminar a esa débil resistencia. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Adoro equivocarme. Bueno. Ah, que te vamos a escapar. ¡Hala! Pensé que iba a pelear conmigo. ¡Hala! 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 Tranquila. No. No, no creo que me dé. Está muy perro que me dé. Entonces... Se crea muy... Muy enbot. ¿Su parte? ¡Uy! ¡Yum! ¡Hala, mal! ¡Resiste! ¿¡Bien habla! ¡Ah! ¡Que puta! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Por diós! ¿Quieres dejar de robar mi juego? Te los juro, esto es lo de las que no entiendo por qué no salta bien Eh, agárrate, güey, o sea Lo difícil de que es agarrarte No plantas, ahorita no Ahí está Voy volando Hombre, que si es automático Ok, 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 ok Ahorita sigo con lo que estás diciendo Así que tengo que estar concentradísimo, tú Que si no, me dejó un modelo a robar Y cada vez que me muero por accidente Este, me quita vida Así que no puedo hacer, no puedo, pero me interesa Ok, me va a dar por tirarme un estimulante Y nada, va a ser un despliegue Eh, oh, no, madre Ocos Qué bien, ¿no? ¿Qué es esa cosa? No sé, pero gracias Debería llamar Pensándolo bien Ella escucha sus transmisiones Deja que lo averigüe por su cuenta Ok Bueno, ahora sí, sigamos Lo que estaba diciendo Es que yo creo que Eh, la forma de ver Star Wars Es una que descubrí Por la teoría del League Bank ¿Sabes? O bueno, que No sé si se creó ahí Pero la descubrí por eso ¿Sale? Básicamente Consiste en Ver el episodio 4 y 5 Sabes que sería Eh, Nueva Esperanza No, material para saberlo ¿Sale? Pronto, sí Este La de episodio 4 La Nueva Esperanza Que fue la primera que salió Digamos así En la En la historia, ¿no? Aunque sea el episodio 4 Pero es la primera que salió Eh Luego Ver el episodio 5 Que es la de El Imperio Contra Ataca Me parece Fire Strikes Back El Imperio Contra Ataca Que es donde salen Las naves Bueno, los Estos Los que manejamos Hace rato En la En el episodio anterior En el directo anterior Que Son blancos Y la chingada, ¿no? Que disparan ahí No sé si lo se llaman Los caminantes O algo así Bueno Bedeza Para ver el Super Plautis ¿No? Que a este punto Creo que todos lo saben Spoiler, sí, ¿no? Eh Porque Darth Vader Es El padre de Luke Luego ¿Te vas a bajar, puto? ¿Te vas a bajar? Eh, ¿por qué? ¿Por qué ver el es? Te vas a ir hacia por atrás ¿Te vas a bajar, puto? Eh Hijo de puta Ah, puto Chigas tu madre Ah, Diego Ver el episodio 5, ¿no? Que es el Superplot twist Y la chingada Y lo que tú quieras Oh, que la verga Güey, te juro que No Esquiva A ver Justo Un perro Ese Que no se ve Un perro este Que no se ve Qué culo que eres, eh Ah, pinche vieja Superplotus, ¿no? Que Carbader es el padre de Luke y la chingada, ¿no? Eso sí, increíble Y luego Luego de eso Este, te pasas a ver el episodio 1, 2 y 3 O incluso, hasta, yo digo, yo creo que el episodio 1, te lo puedes saltar La neta, el Anakin chiquito, el niño, cae superman, ¿sabes? Es de lo que más cae más en Star Wars Entonces, yo creo Sin pedos, te la puedes saltar Total Te pierdes una super escena en la que el Anakin chiquito dice Eso sí es una nave de carrera, es un carro de carrera, es una tontería, sí Y ya, eso es un niño que te pierdes Luego ya, pues, te pasas a, terminas de ver el episodio 3, ¿no? Y ves precisamente como Anakin se vuelve, pues, salveida ¿Sabes? Es de eso y de dar, chido Luego Que terminaste de ver eso Ahora sí, ya te pasas a lo que es el episodio 6, ¿sabes? Ahora, ves el episodio 1, 2 y 3, o hasta el 1, si quieres Como si fuera algo así como un flashback, ¿sabes? Un flashback de anime Así de, oh, corromi Ah, la historia de mi padre, la chica de la de Sam, pues, está chido Generaciones de Wookiees han pregrinado hasta la copa El árbol, ¿nos guiaba? Ya O sea, simplemente ves el episodio 6 Y ya, pues, termina, ya terminas de ver Star Wars Bueno, ya después ves las secuelas, ¿no? Que, también, las secuelas A muchos te les gustaron las secuelas A mí sí O sea, no, no, no son mis favoritos Pero están bien ¿Sabes? Solo necesito saberlo, ¿no? El episodio 7 ¿Qué tienes ahí? Está muy bueno, ¿no? Ah, bueno, también Si Si ves esa cronología Puedes ver, antes del episodio Bueno, después del episodio 3 Pues ves Rowan, ¿sabes? Digo, ya que estás ahí Y también Rowan, esa sí está Está muy padre, ¿sabes? O sea, Rowan sí está muy chida La neta Es de las mejores de Star Wars, si no sé Así que yo creo que sí vale muchísimo la pena Alguna criatura arrastró a este Stormtrooper hasta aquí Da miedo allá afuera Ay, no me digas que hay una puta araña aquí No me digas eso, por favor Dime lo que tú quieras, pero no me digas que hay una puta araña aquí ¡Ah, me voy a tirar, wey, wey, wey! Ay, hijo de puta Ay, ¿por qué no te sujetas, hijo? Eh, no sé a dónde ir ¿Es ahí, dónde voy? No sé Creo que no he ido ahí Pues vamos allá Creo que no, no he ido ahí Creo No sé, es que este puto lugar es un laberinto siempre No sé, está muy mal hecho No sé Pero me pierdo en cualquier mundo de este Ah, pues es por acá Y ya, pues la veo que las cosas están bien El episodio 7 Donde conocemos a Rey Está muy chido, me gustó mucho Así que es básicamente Una nueva esperanza Con efectos chidos Pero está bien, ¿sabes? O sea Es que nada les complace, o sea Que se parecen mucho a los originales Que no se parecen nada a los originales Que pierden, pierden la licencia de Star Wars Que Que es mucho Se parecen mucho a otras de Star Wars O sea Nada Nada es Nada complace a la gente Fan de Star Wars Han Solo No la he visto Pero, hombre Si la quieres ver Pues vela Yo no la he visto Porque no De por sí Han Solo No es como mi personaje Favorito Así que No es como que yo me vaya aquí A emocionar mucho Por ver su Su precuela De como yo va a ser Tan solo Lo que sí he visto Es como le Como se supone Que obtiene su nombre No sabemos si es amigable Eso es lo que derribó A la novena hermana Que se supone Que obtiene su nombre Porque un güey le dice Dice nombre Cuando lo registra Según para el Imperio Porque el trabajo De transporte En el Imperio Y lo Le pone su nombre Y le dice Nombre Y dice Han Y dice apellido Y el güey dice Y dice Literal No tengo Siempre estoy Muy solo Ya El güey Que lo registra Y dice Solo Han Solo Cuando Tarfur Nos trajo aquí Habló de una gloriosa Criatura Llamada Abe Shio Abe Shio Ah pues es esa Mocosa Está ahí volando Que tú dices Bueno Sabes No sé Los fans De hecho De hecho Una mezcla Se nos puso Una puta De hecho Ha sido genial Que el Literal Se hubiera puesto El solo ¿No? O yo O algo por el estilo Voy a llegar Hijo de puta Güey Oye 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 ¿Qué onda ahí? Güey ¿Qué pedo? Yo digo Que hubiera sido Más épico Que Han Solo Dijera Pues soy Han Solo O sea Chinga tu madre Soy Han Solo Ya Pop James Bond Una madre No sé Llego yo Arriba Otra vez Sigo fallando Maestro ¿Ah sí? Joven Kyle Bien Sigue cayendo Sigue levantándote Es la única forma De triunfar No permitas Que te arrastre El ego Ni la presunción Deja ir Lo que temes perder Y levántate Ahora Otra vez Otra vez Bueno ¿Qué tengo que hacer? En el aire Para hacer un salto Jedi Es un salto Ahora Alcánzame Voy a hacerlo Tengo que volver A levantarte Bibi Mientras volvamos A levantarnos Seguiremos En la pelea Ok Por fin Vuelvo a donde estaba Antes de la purga Antes de que el maestro Ah mire muy bien Hay habilidades nuevas Disponibles Uh que bien ¿Me las muestras? Bueno No me las muestres Si quieres No se quitaba Esa madre A ver ¿Qué tienes para mí? Hostia tú ¿Qué es esto? Sable de luz Aumenta Todo el daño Del sable De luz Tres puntos De habilidad Joder Tres puntacos Eh Aumenta el alcance Del lanzamiento Del sable Es que no me gusta Lanzar el sable Ni siquiera me llama La atención A ver Eh Dice Mantén presionado Atracción Le permite a Kal Atraer Y sujetar A la mayoría De los enemigos Los enemigos grandes Pueden ser arrastrados Hacia Kal Ok Por eso Atracción Que atrae A grupos de enemigos Hacia Kal A los dos juntos ¿No? Dos empujos Que evita a Kal Lanzar a grupos De enemigos Por los aires Y derivar enemigos Grandes Ok Y este Bueno este Al realizar una Versión precisa Kal Relentiza brevemente A los enemigos Y recupera un poco De fuerza Pues esto me sirve Esto me lo paga Porque Siempre estoy esquivando Como pendejo Así que Veamos La ocasión precisa Es básicamente Que me van a atacar Y pulsiono Círculo ¿No? Solo una vez Círculo Ahora si Pinche perro Ahora si Perro Valieron Verga Woo Supongo que ahora Me podré caer menos Siempre me cae Como un puntito Voy a llegar Depresionadores Al tuyo No es madre Perros Ya no me caí Pocos Está herido ¿Podríamos ayudarlo? Podríamos A ver Son esas mamas Que putos Se me atacan ¿Eh? A la madre Mira tu madre Veamos Oh No entiendo Este árbol Conecta El núcleo Del planeta Con el cielo Ok Buen avatar ¿No? En avatar Había sido un árbol Grandotote El avatar De Nickelodeon Sale O el avatar Azul Creo también Ahí había un árbol Que contaba Todo No sé qué chingados No me acuerdo muy bien No me acuerdo muy bien No me gustaba No me gustó mucho Avatar A mi Yo por ejemplo No espero Con ganancia La segunda parte Ah bueno Voy a ir por acá ¿No? Sí Sí, sí puedo Jiji Ah ya también hay un cofre Vamos a abrir el cofre Primero A ver si no me caigo Me caigo o lloro Si me caigo o lloro No hay mucho rojo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ahhh! Vamos a atrever para ponchas Queído Kashyyyk No sé qué madres Ok Esto se le cayó A un Wookie Al trepar el árbol Es como una prueba Vamos a una prueba Al trepar el árbol Bueno Está bien Genial El sol es alto Me ha gustado siempre En todos los juegos Pero en este Me encanta Ok 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 Que se mueven esas madres Entiendo Dos, tres ¡Uh! Dos, tres ¡Uh! Dos, tres ¡Uh! Dos, tres Aquí la guerra nunca terminó Todo lo que hicimos ¿Acaso algo importó? Ay, no te pongas filosófico Conmigo, crack ¿Qué? ¡Uh! Ay, ahí, ¿dónde? ¿Había una nyanita que se mueve? Pues venga, voy hacia allá ¡Uh! 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 ¡Ah! ¡Ah! Soy Tarzan Rey de los monos Pero bueno De las nuevas De las últimas secuelas De Star Wars A mí me gustaron La 1 Y un poquito la 2 O sea, no me molesté la 2 Todo bien Todo normal La 3 Como que no nos supieron nadie Nacía donde iba Desde O sea, la 2 Como que quería plantear algo así De que Podemos ser mejores Ya necesitamos a los Jedi Un poco como lo que hizo Ahsoka Que no es una Jedi Por eso O sea, el blanco Pero al final Como que no les gustó La oída Ya está Ya está O sea, siempre me dijeron Pues nada O sea No Olviden Eso Olviden la 2 ¡Ajá! No llegué ¡Oh! Joder O sea Me saca Me saca Donde quiera este juego O sea ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué asqueroso de esta prueba! ¡Ay! ¡Muy difícil! ¡Ay! ¡Ay! ¡Hijo de perra, güey! ¡Ah! Impresionante Impresionante, bro ¡Ah! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué coño tengo que hacer yo aquí? Ahí vi ¿Dónde? ¡Uy! ¡Uh! La voy a curar Lo ayudaremos Pero hay que tener cuidado No quiero espantarlo ¡Oye! No temas No te haremos daño Somos amigos, ¿entiendes? Amigos Está bien Ah, se le clavó Mantén Es una pieza De la nave De la novena hermana Hay que removerla Hostia ¿Esto va a doler? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo siento Sultaron un mordisco Que me va a jugar En teritoto Gracias, BD Ok Ah, mira Que esas madres Cuidan todo ¿No? Me parece Hicimos lo mejor Lárgate ahora Vete Porque el imperio Te va a matar Lárgate Lárgate En serio Si la matan Lloró Si viene El lloroso Si la matan Voy a matar A ver que la matara Sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué está haciendo? Amigo mío Jamás tuve Una vista tan exquisita Como en lo alto De este árbol Ah Pues sí Muy bonita Y todo Para que irnos De acá Seguimos Dejemos que Seguimos Subiéndonos Bueno Vamos a llegar A la cima Acima del árbol Ah Hola amigo Nos vas a llevar Hostia ¿Va a llevar ¿Va a llevar Hasta la cima Del árbol? Que bien Que bien Descararlo así Nomás Porque si Que hueva Entonces quiero suponer Que no le va a pasar Al pajarito Si le va a pasar Al pajarito Va a haber problemas Va a haber problemas Muchos Muchos No hay tantas cosas Que el imperio No ha tocado ¿Va a haber? ¿Va a haber? ¿Va a haber? No hay tantas cosas Que el imperio no ha tocado Épico Épico chaval Ok, muchas gracias Muchas gracias pajarito O pajarote, no sé que seas O pajarota Ah, se fue Se desapareció Muy bien Ah mira, voy a mejorar a quien sale A ver, le vamos a pedir que es lo que hemos encontrado Hemos encontrado varias cosas O igual, ¿no? Va a mejorar ya la empuñadura Porque eso de que la empuñadura esté rota Es una estupidez, ¿eh? Es una mamada eso Es una mamada eso Ah, pues sí Hola, ya lo tengo doble Qué bien Qué bien Qué bien, tú Sable de luz Sable de luz Doble, doble sable de luz Cuando logras regresar a un disparo de blaster Sigue bloqueando para regresar disparos adicionales a tus enemigos Destaca en el control de masas Usa el stack con la fuerza para superar Y despejar grupos grandes Ok, qué bien I like it Los tipos de sable, ok Eh, no puedo mejorar más Ah, sí, ahí está Paz y justicia A ver, color verde Ojo, eh Aunque me den otro Color Se va a seguir siendo verde A mí me gusta el color verde Y se chingo Pues fíjate que creo que en doble me gusta más esta Sí Empuñadora Pasión y fuerza 2 Determinación y deber Oh, mira, queda juego, ¿no? Queda juego con este Hmm Courage y sabiduría Courage y sabiduría 2 Me gusta este Aunque queda juego, me gusta más este Ok, este como... No sé qué cosa debe ser, pero bueno Este que es como azulito, ¿no? Ostia, qué bonito este Mmm Dorado, rosa y negro Ah Eh, pues me... me gusta... así Azulito No sé lo azulito Tal vez después ya lo cambio, pero me gusta así ahorita Me gusta, me gusta I like it Pues venga Vámonos A darle Que es mole de olla ¿Buscas algo? Ah, es una... una tumba, ¿no? Lo que estábamos buscando ¿O qué es eso? Por fin Hallé mi tesoro El astrium Usado por los sabios Cepho hace milenios Tengo en mis manos una pieza de historia galáctica Jamás podré agradecerle a Tarfu lo suficiente ¿Sabes lo que significa, amigo mío? No hay que regresar a Adathomir La oscuridad nubló todo intento de hallar el astrium dentro de la tumba de Cujet Pero la fuerza... La fuerza nos proporcionó un nuevo camino La tumba de Cujet La tumba de Cujet Ok O sea que... tengo que ir a... otro planeta? Prepararlo en el origen Hola pajarito Me ha pasado algo al pajarito, hijos de puta, lo sabía Qué hijos de puta Qué hijos de su putísima perra sucia madre Le voy a partir tu madre, maldita hermana Pero... como no tienes una idea, eh? Hombre, que te voy a destrozar viva Te encontré de nuevo No dañarás a este mundo No sé por qué la segunda hermana te considera tan importante Me gusta acumular recuerdos, pero... Lo mío no son los recuerdos Y siendo honesta, no vales mi tiempo Así que hagámoslo ya Si, si ya, vas a pelear o vas a hablar, pinche perra Solo un rasguño ¡Este es rápido! Hijo de puta ¡Ah! ¡Pero de tope! ¡Y en ese lado! ¡Ah! ¡Pero de tope! ¡Pero de tope! ¡Pero de tope! ¡Pero de tope! Es por el pajadito, pinche perra. Hija de tu puta madre. Hija de puta, güey, ¿cómo me mató? Ah, no me di cuenta de mi vida, carajo. Mira, estoy haciendo esto, no me deja. No me deja. Tiene que haber terminado la puta animación para atacar, para esquivarlo, güey. Puta basura, güey. Hija de su puta madre, güey, con esta puta dorada, güey. No me deja. No me deja ver viendo putos ataques, maldita puta basura, güey. Dios, cúbrete. Poder concentrado, eh. Super concentrado. Yo también tendría miedo de mí. Si tan solo hiciera este puto tan solo, sería super fácil esto, pero no. Tiene que sacar su puta mamada esa de la estacada. Es que esta puta parte, güey, está super dominada, en serio. Pero no, güey. Es que la puta estacada esa que hace... Maldita perra, güey. Siento que, aunque ya no hicieron más o menos los ataques, aún hay unos que no me lo prendo. A ver, ese lo tratamos de bloquear, güey. Esa puta estacada, güey, baja un chingo. Hija de puta, güey. Venga, 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 podemos hacerlo. Venga, vamos a casi que es la última fase, con los cuatro simulantes. Vamos a aguantar. No sé si ahí ya tengo que escucharle para que justamente ataque, pero yo por si acaso le pucho, ¿sabes? Hija de puta, la puta estacada otra vez. ¡Uy! No me esquivé eso. No sé ni cómo me esquivé. ¡Ah! ¡Ah, claro, güey! La misma oportunidad para rendirte. La misma digo. ¡Aquí arriba! No, hija de puta, güey. Esto cambió. Pensé que no podía esquivar. Pensé que no podía cambiar, güey, pero ahí está. Pero sí, la muy perra puede hacerlo. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Hija de puta madre! ¡Ah! Vamos, 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 estamos cerquísimos. Me matas y me enojo, eh. Me matas y me avento este cuto control, la verga. ¡Hija de puta! ¡Toma un golpe a la perra, sucia, mi jodida! ¡Hija de! ¡Ah! ¡Ah, madre, esta perra! ¡Se acabó! ¡Ah! Como inquisidor aprendí que ninguna caída es demasiado grande. Cuando ya te has perdido a ti mismo, perder un miembro no es nada. ¿Sabes? Yo era una Jedi. Sería divertido llevarte. Verte rendido como el resto de nosotros. ¡Namá me sacó! ¡Qué va a seguir pelando a la puta loca! ¡Solo espera al aislamiento! ¡Tortura! ¡Mustilación! ¡Y tus amigos! ¡No dejaré que los toques! ¡No puedes detener al imperio! ¡Puedo detenerte! ¡Huevos! Yo ya quería cortar la cabeza, pero bueno. Derrotamos a una inquisidora. ¡Joder! ¡Joder! ¡No mames! ¡No se conseguimos intentar! ¡Eh! ¡Eso le pasó nada! ¡Te creímos muerto! ¡Ah! Sigue con vida, güey. Me alegra que no. Debemos volver. Siri y Chris nos esperan. Que le disagree. ¡ toca idea! ¡Chale! ¡Oh! ¡Vamos! ¡ Vit! Gracias por ver el video.